Frutabomba Granada Granada? Frutabomba Es como granada, si la granada es otra cosa ¿Y qué pasó? ¿Cómo? Pero ¿Solo pero le dicen todos? Sí Ah bueno, no, no, en Mendoza En una parte argentina dicen cocho Choco Chucho Chucho Sí Aguagate Pal 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 Vlog Camiseta 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 Camisa Remera Remera Es tu, es una remera No le voy a decir cambiar una letra No, así que se lo dice Ombligo Ah, es el ombligo Ah bueno, aquí tienes ese Pupo Pupo H sogenan Cachimbo No, cachimbo Cachimbo Le dicen también cachimbo Yo no conozco eso Yo no conozco eso Fora Ciudad Michigan ¿Cuál es el colectivo? Guagua El chuzón ¿Autobús? Sí, yo dije en el chuzón No, el cubo es guagua Guagua, no Jujote Maíz No, maíz Mazorca, maíz Maíz, elote Un elote No, choco 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 Nadie me comparte El cubo es rositas de maíz Palomitas de maíz Palomitas Cotufo Cotufas 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 En Argentina, pochocos Cotufas Solo se le agrega poa Eso, pochocos Tamal ¿Cómo? Tamales Tamales Rateros Sí Nosotros le decimos ojotas ¿Qué? Ojotas Son chinelas Esa es la pata Un buzo es una persona que sumerge en el árbol Nota Si está bien No se desapara de esos buzos No se cierra ahí Pues No se lo aprovechó Este bastante ¿Cómo? ¿Hay un jabón? Si suave más raro me voy T synsem NOOOO! Si no lo mandé Gracias.